Para poder jugar, le doy el paso a Nati, ¿dónde está Nati? ¡Hola, chiquitos! ¿Dónde están los perdones? ¿Dónde están los perdones? Estamos en un día espectacular. Chiquitos, no es el chiste, porque la gente se ha pensado en estar en otro lado. Bueno, chiquitos, vamos a jugar al tiro de narcos. ¡Hola, chiquitos! Si lo hagan que las dos chicos vayan al centro, a ver, deseo llevar 20.000 pesos. ¡Vamos, 20 lucas! Y si ninguno lo confía, el que no hable mayor puntaje, se lleva 5 lucas. En medio vale 100 y alrededor vale 50 puntos al loco. ¿Lo expliqué muy bien? Sí, muy bien. Yo te estaba por decir que patees vos. Porque andaba bien, andaba haciendo vos. Yo estaba, andaba, andaba haciendo los jueguitos. Pero lo que pasa no vas a hacer jueguitos, pero con esto tranquilo que patear. Vean, vean, vean. Bueno, muchas gracias. ¿Sos medio locutor? Sí. Sí, soy un poco locutor. No es que me hago, es mi voz así. Pero vos decíamos que levantaste y decís, Che, me voy a lavar los dientes, ¿te decís con ese tono? No, le decís, me voy a lavar los dientes. Bueno, cuantito, ¿estás preparado para patear? Sí, sí, está bonito. Que no se hable más, aunque hablase bien, vamos a ver si pateás. Igual te viene, pero te vas a hablar. No, no se ha que patear. Para, para, para. A ver, a ver. Bien, por favor. Muy bien, a ver. Como futbolista es un gran concurso, ¿cuál me parece? Igual le vas a hablar con el partido. Sí, yo he hecho un chocador. Bueno, por ahora está liderando, ¿cuál? Bueno, por ahora está liderando. No va a estar liderando. Sí, por ahora se han escuchado, gracias. Hola. Vamos a ver. Mira, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Bien, bien! Muy bien, yo soy amigo de Juárez y soy locutores. A parte soy humorista y stripper. Ah, bueno. ¿Viste que vas a ser humorista? Muy bien. ¿Vas a salir así, las 24 horas? Muy bien. Yo también, ¿eh? Espectacular pregunta. Uy, ¿está preparado para mañana? No. ¿Cómo que no? El único deporte que hago es el metegol, el ajedrez y el ludo. Bueno, de poco. Vamos a salir. ¿Cómo va Sergio? Primer tiro, tienes que superar 20 a Juárez. A ver, 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 a ver. ¡Ay, Sergio! Vamos a hacer que te vayas, porque acá tenés 50 por el 100 pasás a liderar, dale. Sí. Vamos a contar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Sergio, querido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto está? Bien, no, qué pasó. Sergio, gracias, me dijo. ¿Que ganó? ¿Que ganó? No puede ser, no puede ser. Un placer, no, 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 no. No, 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 no. ¿Ven a ver acá? Hola. ¿Todo bien? Bien, vos te llamás, Nazaret. Nazaret. ¿Crees que en Nazaret? Todo bien. ¿Está bien? Un poquito, un poquito. ¿Estás como con la marita de bolsillo y otras carreras acá? Muy bien. Bueno, ¿estás preparado para jugar? Dale, sí. ¿Qué usas los tatús? A ver, te ves, ¿tú medio futbolista, no hay manga? No tanto, pero... Gracias, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, vení. Muy bien, papá, de acaza, entonces, se prepara. Primer tiro. ¡Ajua! A ver, no, segundo de la pelota, no sé. Ese, fuerte. Doce, doce clavado. Perfecto. Tiene que hacer ocho para volar. Llamate ocho para superar la bola. Exactamente. A ver, a ver, por el momento tenemos a cuatro. Catorce, muy bien. Pero, ¿te lamentaste que se voló? Eh, veintiséis, veintiséis, perfecto, veintiséis. Y le pasó allá, bueno. Venga, va a liberar, entonces. Concito, gracias. ¿Cómo van a venir? ¿Cómo van a venir? Te digo para acá. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Están nerviosos, muy nerviosos. ¡Ay, ese! ¡Pero no me digas! ¡No estés nervioso! Mira, venga, venga, venga. ¿Qué estabas pasando para mí? Re buena onda. Yo estoy re tranca. Tenés un look ahí como que te re preparaste como a estos productos, ¿no? Un poquito. Un poquito. Bueno, pero está perfecto. ¿Estás preparado para jugar? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿viste? Dice que se te Situationen a ver. ¡Suscríbete a la cara! ær